3.2. Daciones de cuenta. Se da cuenta al Pleno de la Corporación del decreto número 8.091 de 27 de junio de 2013 relativo al ajuste de la fecha de celebración de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación correspondiente al mes de julio. Igualmente, se da cuenta al Ayuntamiento Pleno del informe anual de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones que, conforme al reglamento, presenta su presidenta. Muchas gracias. Tres, tres mociones. Perdón, 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 perdón. Estaba mirándolo en día. Señora presidenta de la Comisión, tiene usted la palabra. Gracias, alcalde. Buenos días. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Orgánico Municipal, presentamos el informe de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para dar cuenta al Pleno de la gestión realizada en el ejercicio 2012. Este informe, sometido a consideración de la Comisión en sesión de fecha 10 de junio del 2013, fue aprobado por unanimidad de todos sus miembros. Consta de los siguientes apartados. Primero, número y tramitación de las sugerencias y reclamaciones presentadas. El presente informe abarca el análisis de los datos obtenidos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012. En este tiempo, los ciudadanos de Valladolid presentaron al Ayuntamiento 14.180 peticiones, a través de distintos medios. 4.341 por correo electrónico, 9.829 mediante llamadas efectuadas al teléfono 010 y 10 presentadas en el registro general. Estas sugerencias y reclamaciones se canalizan a través del Centro de Atención al Ciudadano, quien las remite, en función de su naturaleza, al servicio correspondiente. Estos, a su vez, tras realizar las gestiones oportunas, elaboran una respuesta que se comunica al Centro de Atención al Ciudadano. Las respuestas se transmiten utilizando el mismo medio por el que se presentaron, es decir, mediante llamada telefónica desde el 010, correo electrónico o correo certificado. Segundo, sugerencias y reclamaciones presentadas. Las 14.180 peticiones formuladas han dado lugar a 15.387 solicitudes tramitadas a los servicios. Aclaro que una petición incluye varias solicitudes. El porcentaje de solicitudes recibidas ha disminuido un 18,01% respecto al año 2011, aunque el porcentaje de las contestadas a la ciudadanía se ha aumentado en un 0,56% y repartida a los servicios de la siguiente forma. Coordinación de Servicios Técnicos, 3.502, lo que supone un porcentaje del 22,76%. Centro de Movilidad Urbana, 615, un 4%. Centro de Señalización Vial, 251, un 1,63%. Centro de Atención al Ciudadano, 1.682, un 10,93%. Servicio de Parques y Jardines, 1.986, un 12,91%. Servicio de Limpieza, 3.900, el 20,41%. Policía Municipal, 1.254, el 8,15%. Servicio de Salud y Consumo, 1.263, el 8,21%. Y el resto de los servicios, 1.693, el 11%. Tercero, tipología de las sugerencias y reclamaciones de los servicios municipales. Como en años anteriores, las prioridades de los ciudadanos se centran en su entorno inmediato, su calle, su barrio, sus parques, etc. Efectuando un análisis por áreas, comprobamos que las más afectadas son las que tienen dentro de su estructura a los servicios cuyas actuaciones se desarrollan sobre el entorno más cercano a la ciudadana. Desarrollo sostenible y coordinación territorial, urbanismo de infraestructuras y vivienda, atención y participación ciudadana y seguridad y movilidad. Las demandas de los ciudadanos afectan a un 56,08% a los servicios de limpieza, jardines y conservación, con temas relativos a la limpieza viaria, retirada de contenedores, riego de jardines, arreglo de farolas, pavimentación y arreglo de aceras, etc. El 8,15% de las sugerencias o reclamaciones tienen como destinataria a la policía municipal, en las que solicitan vigilancia en las entradas y salidas de los colegios, retirada de vehículos que impiden el adecuado tránsito por las vías públicas, etc. El resto se engloban a los servicios municipales, que respecto a total de sugerencias y reclamaciones tienen un menor porcentaje. Cuarto, tiempos y porcentajes de respuesta. De las 15.387 solicitudes presentadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, 14.846 han tenido la correspondiente actuación municipal y se ha felicitado comunicación de la misma a los ciudadanos. Las no contestadas se encuentran en proceso de resolución y obedecen en su mayoría asuntos que no son de competencia municipal, pero se han comunicado al organismo competente para su subsanación, como es el caso de las comunicaciones remitidas a las empresas de telefonía, gas, electricidad y de las que aún no se ha obtenido el resultado de la gestión. El tiempo medio de respuesta en el año 2012, desde la presentación de la sugerencia o reclamación hasta la comunicación del resultado al ciudadano, se ha establecido en diez días. Quinto, peticiones en queja a la comisión. En el año 2012 no se ha presentado ninguna petición en queja ante la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Sexto, sugerencias y reclamaciones no admitidas por la Administración Municipal. Una sugerencia es toda petición que pretenda mejorar la estructura, organización y funcionamiento de la Administración y los servicios. Una reclamación la denuncia de las irregularidades o anomalías en el normal funcionamiento de los servicios. Por ello, no han sido admitidas como sugerencia o reclamación aquellas peticiones con un carácter claramente insultante ni aquellas no incluidas en los conceptos anteriores. Séptimo, conclusión. El resultado de la gestión en el ejercicio 2012. Desde la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se ha insistido en la obligatoriedad de todos los servicios municipales de dar respuesta a las peticiones efectuadas por los ciudadanos de Valladolid. En el año 2012 han sido contestadas el 96,48% de las sugerencias o reclamaciones. Incrementándose el porcentaje de respuesta en un 0,56% respecto al año 2011. Solo queda valorar un año más el esfuerzo y el magnífico trabajo realizado por todos los servicios municipales. Prueba de ello es que el informe que hoy se ha presentado incluye por segundo año consecutivo un apartado de agradecimientos de los ciudadanos que han llegado a nuestra Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor... Señor Bustos, ¿quieres apagar, por favor, el micro? Sí, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, sí nos gustaría reconocer el trabajo del equipo técnico de trabajadores y trabajadoras que han elaborado este informe y cada uno de los informes mensuales que se presentan en la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Pero sí queríamos llamar la atención sobre el significado del aprovechamiento que, en opinión de Izquierda Unida, debería tener esta comisión para el conjunto de políticas municipales y, sobre todo, para mejorar los servicios y atenciones que recibe la ciudadanía de Valladolid. Bajo nuestro punto de vista, la información que se recibe se clasifica y las aportaciones, propuestas, quejas o sugerencias que hacen los ciudadanos y ciudadanas no se aprovechan convenientemente. Bien, es bueno recordar que uno de los objetivos de esta comisión es defender los derechos de vecinos y vecinas en sus relaciones con la Administración municipal, supervisar la actuación de esta y proponer acciones de mejora. El reglamento recoge para ello la posibilidad de que la presidenta de la comisión pueda poner en marcha investigaciones sobre el funcionamiento de los servicios, inspecciones a las diferentes unidades administrativas y también requerir la comparecencia de cualquier persona de la Administración municipal que pudiera dar información relacionada con el asunto a investigar. Es decir, ponerse a trabajar para identificar las causas, las consecuencias o los propios procesos internos de trabajo municipal que generan problemas a la ciudadanía. Bien, pero de esta función que corresponde a la comisión nada se sabe. La comisión se limita a un menotrámite mensual de alrededor de cinco minutos en los que se da cuenta de un informe numérico de las quejas, sugerencias o reclamaciones recibidas. Nada de hablar de la función principal de esta comisión. No conocemos investigaciones sobre el funcionamiento de los servicios, ni inspecciones de unidades administrativas, ni requerimientos a ningún responsable. El equipo de gobierno convierte en un trámite las más de 15.000 solicitudes y las ordena en un archivo ante el cual no se actúa desde la comisión que corresponde hacerlo. De hecho, el reglamento apunta que la comisión podría formular recomendaciones generales para la mejora de los servicios públicos y la atención al ciudadano. Y no lo hace. Hoy mismo se presenta aquí un informe, pero no muestra un trabajo para promover la mejora. Y de eso se trata, de no cubrir un trámite. Miren, como ejemplo, recordaré que Izquierda Unida planteó hace diez meses, diez meses, que era necesario tener información detallada de las más de 3.000 reclamaciones que recibe el servicio de limpieza anualmente. Es una cifra muy significativa, más de 3.000. Y pensamos que la obligación del ayuntamiento es analizar el origen de las reclamaciones y conocer el detalle. ¿Para qué? Para hacer una evaluación rigurosa, para mejorar y para dar respuesta a la ciudadanía. Como miembros de la comisión pedimos esos datos para hacer nuestro trabajo. Diez meses esperando. Y cada vez que lo pedimos se nos dice ya casi está, pero no está. Sin duda, nos parece obligado realizar una profunda evaluación sobre la calidad de los servicios y sobre la forma en la que se desarrollan en cada una de las zonas de la ciudad. La calidad, por ejemplo, de servicio de limpieza en cada uno de los barrios. Izquierda Unida cree que el sentido de la comisión es posibilitar que las sugerencias, críticas o valoraciones de los ciudadanos y ciudadanas favorezcan el mejor desarrollo de las áreas en cada servicio municipal. Para ello es fundamental que el ayuntamiento no se limita a recoger una mera estadística y que profundice en los datos y las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas, ofreciéndolos de manera abierta y transparente a los grupos de la oposición y a la ciudadanía. Y termino. Por tanto, desde Izquierda Unida pedimos una reorientación, un fortalecimiento de la comisión de sugerencias y reclamaciones, para hacer de ella un verdadero instrumento para mejorar los servicios que reciben ciudadanos y ciudadanas, y no un mero trámite para salir del paso de lo que la ciudadanía demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustos. Señora Soto. Sí, buenos días, compañeros y compañeras. Manos importan. Muchas gracias. Gracias, señora Soto. Señora Rodríguez. Yo no quiero levantar ningún debate hoy en este pleno, pero ya que el señor Bustos ha traído al pleno el tema relacionado con la limpieza, le recuerdo que en la comisión se le ha explicado varias veces que esas respuestas se las habían facilitado en la comisión de medioambiente y que estaban a la espera de que iban a llegar y el trabajo se estaba realizando. Le repito que ese no es un tema de la comisión de sugerencias ni reclamaciones, simplemente que quedase también en acta. Muchas gracias. Gracias.